Pues mi experiencia hoy está brutal, es un cambio del cielo a la tierra, lo que uno ve por la televisión o lo que uno ve por internet, por Facebook, lo que ve de otros entrenadores cuando vienes aquí a Loyal Tica 9 y ves la diferencia cuando entrenas en real, en diferentes escenarios y cuando ves cómo responden esos perros de protección. Y hoy comprobamos que no importando la presión que tenga, psicológica, ella hace su trabajo correctamente. Así que, Loyal Tica 9, gracias. Estoy sorprendido por el entrenamiento de mi perra, sé que en cualquier acto ella va a trabajar bien, con la presión que se degeneró hoy bajo esa agua, ella actuó bien, gracias a Loyal Tica 9 que fue el que nos ha entrenado, un entrenamiento real. La experiencia de hoy fue sumamente brutal, en verdad que yo nunca había visto esto en persona, no lo mismo como en internet, y aquí entrenan de verdad los perros para hacer su trabajo correctamente, no como en otros lugares. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.